Estrellate como campeones, porque es Milano, no es Milano. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de Noticias HaceMilan, la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a este papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el HaceMilan, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora que hemos contado papuchos, como siempre, dejando el super sabroso like, que es muy importante para darle su apoyo aquí a este papucho, que sube videos para ustedes todos los días, donde sea que esté, en cualquier circunstancia. Y bueno, vamos como siempre, señores, con la información, porque tenemos un video calentito previo derbi, Boss Liverpool, con todo el drama Fonseca. Tenemos, pues bueno, las palabras del tema de, bueno, ya del anuncio oficial de Milano y la colaboración de Tim, que anuncian esta nueva partnership, donde pues la compañía italiana, líder en las telecomunicaciones, pues será, bueno, un panel del club. Y pues bueno, esto obviamente es bueno, porque al final sabemos lo importante que es que Milano tenga sponsors, proporcionadores y que bueno, estos son pues ingresos para el club, por lo cual me quedo bastante contento y que obviamente, pues bueno, ayude y que siga ayudando, ya que siempre es clave la parte económica en un club de fútbol. Vamos un poco de polémica, porque bueno, tuvimos el regreso de Ibra a Milanelo, a general, otra vez el mundo Milano después de sus vacaciones y, según el Sky Sport, estuvo ayer en la mañana, pues llegó a Milanelo y fue directo a, pues de los vestuarios. En, digamos, el entrenamiento que tenía que comenzar a las once y media, comenzó un poco más tarde y al parecer es posible que haya habido pues una discusión entre pues Ibrahimovic y pues Fonseca y el resto del equipo. Luego también se vieron imágenes donde tuvo ya en la parte exterior, pues un momento personal con Teo, con Reinders, con Mañan, con también Fonseca, como que lo fue agarrando uno a uno y obviamente, pues bueno, ha sido un movimiento un poco para espabilar antes del derbi y pues bueno, la verdad que es polémico lo de Ibra y sobre todo ya he escuchado lo que pasó en la previa al partido de Champions League y voy a hacer un video especial de solamente ese tema porque fue importante y grave. Calcio y Finanza también informa que el decreto de, pues, Crescita puede volver ya que se iría en el tema de las comisiones y pues podría inclusive ya superar este primer paso, volver al fútbol, lo cual, bueno, para los que no saben lo que es el decreto de Crescita es como que algo que te hace pagar menos impuestos dependiendo de algunos factores, como si eres extranjero y vas a trabajar o a jugar fútbol en Italia, como pasaba antes y en teoría ahora no pasa desde hace una temporada o dos y ahora puede que vuelva, por lo cual, obviamente, es bueno para que el Milan, cuando fiche jugadores, pues bueno, puede, obviamente, pagarles menos, o sea, sobre todo, no a los jugadores, sino al Estado por los impuestos y pues bueno, obviamente, es algo muy importantísimo y que seguramente sea crucial para futuras operaciones tanto del Milan como en general del fútbol italiano. Bueno, también según el medio, calchomercato.com, hay una hipótesis posible y es que, pues, la dirigencia del Milan podría ya estar señalando a la posibilidad de que Fonseca pueda no jugar en termi, o sea, que sea despedido antes del partido. Esto salió ayer, digamos que por la tarde y bueno, ya ha pasado un día y no ha salido más nada por lo cual, inclusive ayer, ya me dio la sensación de que era poco probable por simples motivos. Número uno, por la del tiempo, por la logística, o sea, sacar a un entrenador dos, tres días antes de un derby para que prepare el partido y que llegue con dos entrenamientos para un encuentro así no tiene mucho sentido por lo cual es ya, digamos que sentenciar y no darle la última chance a Fonseca porque a lo mejor si Fonseca imagina que gana 3-0 el derby, todo cambia y también si el que llega nuevo, por ejemplo, debuta en el derby, pues ya seguramente no sea el mejor debut porque probablemente vayamos a perder. Así que realmente me parecía poco posible y seguramente sea después del derby, si va mal o va bien, pero bueno, la posibilidad se está hablando muy fuerte de un cambio de entrenador y la verdad que bueno, yo creo que probablemente eso que pase porque hay más chances de perder el derby que de ganarlo pero bueno, quién sabe, a lo mejor el Milan en la última bala pues tiene la bala justamente que cambia la historia, quién lo sabe. También toimos las palabras de un famoso periodista italiano, Fabio Caressa, donde pues comentó que el Milan, según él, pues tiene problemas internos, ya que no hay pues estima y como que compromiso entre los compañeros del equipo. Y yo estoy de acuerdo, gente, o sea, yo creo que no hace falta ser un jugador profesional o de primera división, segunda, tercera, es algo humano y es el sentimiento de lucha, de todos a la misma, todos juntos a por todo y yo creo que este Milan no lo tiene, o sea, creo que quien ha jugado en un equipo de cualquier tipo de competencia, pues sabe que, o sea, hay momentos de que estás todos juntos y estás todo el mundo tirando para el mismo lado y hay veces que cada quien va por su lado y probablemente es cuando va peor, así que pues bueno, el Milan claramente es eso porque se ve en el campo y obviamente se falta una importante unificación, tanto a nivel futbolístico como a nivel mental. Pistobol nos da los tres nombres al parecer más posibles para el Milan actualmente, al parecer pues Allegri sería uno de los grandísimos candidatos ya que está considerado como uno de los más adaptados para poder pues dar esa solidez defensiva al Milan que le hace falta y que al parecer también le gustaría a Scaroni pero es uno de los más costosos también, por lo cual esto también sería pues menos gustado por parte de la propiedad. Sarri es uno de los que más le gusta al Milan al parecer por el tipo de juego que emplea, ya que también con el 4-3-3 que el usa pues es medio parecido y útil a, digamos, comparación con los jugadores que Milan tiene actualmente y como ella hace las cosas y aparte también cuesta menos que Allegri y por último también está hablando de Tudor que al parecer es el preferido de los más importantes dirigentes del Milan y que pues bueno, son tres de las opciones más importantes. Entonces, con Sarri al parecer también podría llegar un ex-Milan de la época también de Ancelotti y hablamos de, bueno, de esta persona muy conocida en el mundo Milan como Daniele Toñacini y pues bueno, son, digamos que buenos entrenadores todos, son para mí mejores que todos que Fonseca obviamente y bueno, tengo curiosidad de justamente ver quién va a ser si es que se va a Fonseca porque realmente que puede ser cualquiera. Creo que cualquiera tiene argumentos para llegar o para no llegar y tengo curiosidad. También tenemos una gráfica de pues del medio de fútbol de la televisión MB Calcio donde pues bueno, poner los salarios de todos los generadores que te están hablando y por ejemplo, Tuve y Cobra 10, Allegri 5, Sarri 4, Tercis 3, Sousa 2 y Tudor 2 y bueno, obviamente Tudor sería uno de los más baratos yo la verdad que desde Tudor, o sea, yo no lo traía la verdad o sea, es como un Fonseca por lo cual sería cambiar una arepa colombiana por una venezolana o sea, es prácticamente lo mismo, no cambias nada, entonces pues realmente creo que no tiene sentido por lo cual, esperemos que el Milan vaya a por el entrenador de alta gama. Tuchel, claro, son 10 millones, pero yo creo que el Milan podría llegar a algo menos seguramente y aparte, o sea, gente, estamos hablando de un tipo que te da la posibilidad de poder ganar una Champions que yo creo que eso vale más que a lo mejor uno o dos millones más que despagues a comparación con otro y aparte, que o sea, gastas 15 millones en Emerson Royale pero no pagas a un entrenador de primer nivel ¿Cuál es el sentido? O sea, ninguno así que obviamente, esperemos que hagan la opción correcta y también tuvimos más críticas de Grazimois después de sus declaraciones pues antes del partido contra el Liverpool que bueno, para hacerles un resumen, tuvo un ida y vuelta bastante picante con Boba este ex directivo del Milan y también trabajador de la FIFA y jugador también bastante feo, bastante ilusivo, humillante por parte de Ibra ya que Boba para mí lo humilló un poco y sobre todo por el tono que usó Ibra un tono como de dictador en el Milan y dijo que él es el jefe y todo el mundo hace lo que él dice así que obviamente, pues bueno, son temas, digamos que largos y que lo voy a comentar en un vídeo específico porque tengo ganas de comentarlo ya que también me ha hecho a mí un poco calentar y bueno, en resumen, el periodista de Gacheta dice que yo creo que, pues yo creo y espero que Ibra le hable tanto al entrenador como a los jugadores de una forma diferente como hizo en la entrevista porque como he comentado pues bueno, tiene que tener una actitud mejor cuando estás en el Milan y pues bueno, estoy totalmente de acuerdo gente salía, ha pegado todo el mundo a Ibra por estas declaraciones y para mí esto es totalmente merecida, sin dudas y vamos con un saludo para muchos un saludo para The Spider, para José A, para Amil B B20, perdón para una persona que está oculta entre las sombras y para Victoria también un saludo para todos ustedes y si quieres, como siempre, quiero un saludo para muchos en el canal si ven en mi Instagram, que es Pipoyork y bueno gente, ya la verdad que estoy grabando bien o sea, hoy está bien la iluminación por lo cual, bien, sé que el audio no es lo mejor porque en esta casa hay un poquito de eco pero bueno, hoy cambiaré a otra así que, pues a ver si estamos mejor o peor pero bueno, creo que sí es verdad que estaremos aquí como siempre cumpliendo y nada, bueno gente, mucha polémica y bueno, está la cosa caliente está la cosa caliente, así que como siempre notificaciones activas, like, comentarios que los leo, aunque no responda o siempre den like leo todos los comentarios gente inclusive los que me insultan o me dicen Papucho vende humo también los leo así que, si les quiere a todos gente nos vemos como siempre aquí en Nuevo Papuchos en Pipoyork yo como te lo digo te lo dice mi amigo Pipoyork aquí con mucho